Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Chivas sigue en vivo las mejores acciones de la jornada 6 de la Liga MX. Chivas contra Santos marcará el sexto partido para el rebaño sagrado, quien marcha invicto después de 5 jornadas en la apertura 2023. Por su parte, los guerreros buscarán su segundo triunfo en el presente certamen después de más de mes y medio sin conocer la victoria. Hora 21.05 horas. Fecha 26 de agosto del 2023. Cancha Estadio Corona. Y lo podrás ver a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, Portudene, Aficionados y Bigs Premium en streaming. Es que el regreso del rebaño sagrado a la Liga MX le ha dejado un total de 4 puntos después de un empate y una victoria ante Juárez y Tijuana, respectivamente. A pesar de contar con un saldo positivo, lo cierto es que Chivas no ha terminado de mostrar ese poderío que tuvo antes del parón por la Liga MX Club. Santos, por su parte, no conoce la victoria desde la jornada 2 de la apertura 2023, cuando derrotó 3-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Ahora, como locales, buscarán romper la racha invicta de Chivas, quien no ha perdido desde que inició el torneo. Ambos llegan con la necesidad de obtener los 3 puntos, pero en circunstancias totalmente diferentes. Chivas necesita demostrarle a su afición por qué son los líderes invictos y Santos buscará una victoria que lo ayude a salir de los últimos lugares, ya que es décimo segundo en la tabla general con 5 puntos en 5 jornadas, entregando un funcionamiento que ha dejado más dudas que respuestas. En el apartado del goleo, los rojo y blancos han marcado 2 goles y recibido 1, mientras que los guerreros anotaron 2 y les clavaron 2. En el partido que han disputado en el regreso de la Liga MX ante Cruz Azul, donde de no haber sido por la falta de aciertos de los cementeros, hubieran sido derrotados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.